Deuteronomio 7, 17 Si dijeras en tu corazón estas naciones son mucho más numerosas que yo ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto Y de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros Y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres También enviará Jehová tu Dios a avispas Algunos nada más habían oído eso del merengue de Juan Luis ¿verdad? Enviará avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondidos de delante de ti No desmayes, díselo al que está a tu lado, no desmayes Delante de ellos porque Jehová tu Dios esté en medio de ti ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Dios grande y temible Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti Poco a poco no podrás acabar con ella enseguida Para que las fieras del campo no se aumenten contra ti Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti Y las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas Él entregará a sus reyes en tu mano Y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo Nadie te hará frente hasta que los destruyas Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego Y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti Para que no tropieces en ello Pues es abominación a Jehová tu Dios Y no traerás cosa abominable a tu casa Para que no seas anatema Del todo la aborrecerás Y la abominarás Porque es anatema ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Háblame Porque te escucho Amén Ahora dale un fuerte aplauso al Señor Puedes sentarte un momento Yo quiero hablarles por un momento de los seis no de victoria Seis no de victoria En el versículo 12 del pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 7 El Señor comienza a elogiar al pueblo Y a decirle siempre y cuando me obedezcas Yo te voy a entrar en la tierra Y te la voy a dar en posesión El Señor le aclara al pueblo algo que la gente tiene que entender Y es que la obediencia es la antesala de la autoridad de la iglesia El que obedece ve la gloria de Dios ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo entendió? Hay mucha gente que anda buscando la clave Pues aquí te la estoy dando Obedece Todo lo que Dios diga Tú lo haces Todo lo que Dios indique Tú corres con ellos Todo lo que Dios te ordene Usted le dice Si Señor Y vas a ver la gloria de Dios La gente siempre habla de como Elías Hizo caer fuego del cielo Pero antes de que el fuego cayera Él dijo Señor Que se ha entendido Que por mandato tuyo Yo he hecho todo esto Usted tiene que obedecer Si usted quiere ver La gloria de Dios Y el Señor le indica Por cuanto obedeciste Y por cuanto vas a obedecer Porque una cosa que tú tienes que entender La gente habla mucho de tener fe en Dios Pero tú sabías que Dios tiene fe en ti ¿Verdad? No lo voy a decir otra vez Dios tiene fe en ti Tanta fe tiene Dios en ti Que invirtió a su Hijo por ti Creyendo que tú ibas a responder positivamente Versículo 12 dice Y por haber oído los decretos Y haberlos guardado Y puesto por obra Jehová Tu Dios te guardará contigo El pacto y la misericordia Que juró a tus padres Tú quieres que Dios Cumpla sus promesas Obedece Te amará Te bendecirá Y te multiplicará Y bendecirá El fruto de tu vientre Y el fruto de tu tierra Tu grano Tu mosto Tu aceite La cría de tus vacas Y los rebaños De tus ovejas En la tierra Que juró a tus padres Que te daría Bendito serás Más que todos los pueblos No, 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 no Tú tienes que poder pararte Delante de cualquier persona Y Dios va a hacer Que usted brille Como no brilla Ninguno de ellos Cuando usted entre en su trabajo Usted agarrará la promoción Cuando usted quiera abrir un negocio Su negocio prosperará Hay un fuego en tu vecindario Y tu casa Queda intacta Por obediencia a Dios Mira que está a tu lado Eso es para ti Papá No habrá en ti Barón ni hembra estéril Huépale A parir se ha dicho Ni siquiera en tus ganados Y quitará Jehová Toda enfermedad de ti Y todas las malas plagas De Egipto Que tú conoces No las pondrá Sobre ti Antes las pondrá Sobre todo Los que te aborrecieron Que se cuide El que te anda persiguiendo Le va a caer Saranana Ustedes no se han dado cuenta Que todo el que le anda A ustedes Tratando de serruchar el palo Termina el palo Dándole en la cabeza a ellos Si o no Si o no Si o no ¿Sabe por qué Dios dice Que la venganza es de Él? Porque usted no tiene que vengarse Él se encarga Él se encarga Porque el que se levanta Contra ti Se levanta contra Él Yo no sé si alguien Me está entendiendo Dice que el que no te recibe No lo recibe a Él El que te rechaza Lo rechaza a Él Que se entienda de una vez Y por todas Que contigo está Jehová El que venga en tu contra Viene en contra Del todopoderoso Rey de Israel Por eso dice en el versículo 16 Consumirás a todos los pueblos Que te da Jehová tu Dios No los perdonará tu ojo Ni servirás a sus dioses Porque te será tropiezo Donde usted se meta compadre No hay quien lo saque El anhelo que usted tenga El sueño que usted tenga Lo que usted esté envisionando Si está dentro del marco De la voluntad de Dios Para usted Nadie se lo quita Nadie lo detiene Nadie lo retiene Para la gloria de Dios No, no Eso está tan bueno Que hasta yo voy a comprar El CD ahorita Pero de repente En el versículo 17 El Señor comienza A dar algunas advertencias Porque él le dice Primero si me obedeces Si te llevas de lo que yo digo Si pones por obra Las cosas que yo te expreso Entonces vas a poseer La tierra Del versículo 17 en adelante Él comienza a decirle No hagas esto No hagas esto No hagas esto No hagas esto Seis veces Hay allí Un no lo hagas Para que puedas Ser poseedor De la bendición prometida Estos son los seis no Seis no de victoria Cuando usted se niega A hacer estas cosas Usted termina siendo victorioso Que es el plan Y el destino Que Dios tiene Para ti Si yo Yo posteé esta mañana Un pueblo Que estaba poseído Por los egipcios Fue poseído Por Dios Para que poseyeran La tierra Lo entendieron Aquí va de nuevo Nosotros estábamos Poseídos Por el enemigo Pero el Señor Nos reposeyó A nosotros Para que nosotros Poseyéramos La tierra Que Él nos dio Y así hay gente Que se está preguntando Si Dios quiere bendecirnos No es que si quiere bendecirnos Es que tú estás Condenado A caminar En bendición Si usted escucha La voz de Dios Y pone por obra Lo que Dios Ha detenido Alguien va a tener Que decir amén O yo me voy a tirar De aquí Usted está condenado A ser bendecido Usted está condenado A poseer la tierra Dios no te sacó De Egipto Para darte un paseíto Te sacó de Egipto Te sacó del mundo Te sacó de la opresión Del diablo Para que tú Le pisases Todos los serpientes Y los escorpiones A tu herencia Los vamos a echar fuera Yo dije Los vamos a echar fuera Y vamos a echarle mano A lo que Dios No sea Alguien va a tener Que decir amén El Señor nos llamó Para ser reyes Y sacerdotes No reyes Y sacerdotes El Señor Nos llamó A poseer El Señor Nos ha dado Una heredad Y a veces Parece hasta injusto Y mira Mucha gente Va a decir Pero por qué Esta es la mejor señal De que tú estás caminando En bendición Pero por qué Yo hago y hago Y como que nada se ve Y esta gente Donde caen Que suerte tienen Suerte de qué Suerte de qué Alguien entendió eso La gente cree Que cuando me hace Una crítica a mí Dice Ese pastor Mira lo bien que está Ellos creen Que yo me voy a ofender Yo digo Wow Mejor quiero estar Y la gente se incomoda Tú entiendes Porque ellos sienten Que debemos estar Arrastrándonos Por el suelo No El Señor Nos llamó a poseer ¿Sabe lo que le dijo Él al pueblo? Te voy a dar Tierra que no cultivaste Te voy a dar Casas Que tú no edificaste Te voy a dar Alguien diga amén Y esto fue En el viejo pacto Imagínate En el nuevo Cuando el viejo Era sombra De lo que había De venir Ahora yo no sé Si tú entiendes Esto Pero una sombra No hace mucho Solamente te indica Que viene algo Pero cuando viene Lo que viene Es tangible Nosotros tenemos Más derecho A caminar En bendición Que el viejo Testamento Porque tenemos Un mejor pacto El pacto En la sangre Del cordero De Dios No fue un macho cabrío No fue un animal El que te salvó Fue el unigénito Del Padre La Alfa La Omega El principio El final Aleluya Aleluya Y hemos estado Hablando de Volver 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 Tienes que Volver A esa mentalidad De conquistador Eras un ladrillero Eras un Alguien que dice Pero yo tengo Un negocio de ladrillos No, eso no es Los israelitas Hacían ladrillos En Egipto Eran esclavos Se estaban muriendo De hambre No podían poseer Nada Y de repente De ladrillero El Señor Los hizo Conquistadores Tu mentalidad Tiene que cambiar Como la del hijo Pródigo Le dijo Le dijo Padre hazme un siervo Y el dijo Are you nuts? Si hazme un siervo Porque yo lo he hecho mal Dice Pero eso no es lo que Te hace a ti mi hijo Malo, bueno Tarado Como eres Torpe Pero sigues siendo Mi hijo Yo a ti te voy a poner En el lugar Que un hijo merece Dile al que está a tu lado Usted no es un ladrillero Usted es un conquistador Usted no es un siervo Del mundo Usted es un hijo De Dios Si no le das Un aplauso A Dios Ahora No sé por qué Seis no de victoria Número uno No Diga no No permitas Que tus ojos Dicten tu realidad No lo permitas Miren yo sé Que yo he leído Este pasaje Pero no estoy hablando Lo mismo que he hablado En otra ocasión Usted no puede Caminar Por vista Usted camina Por fe Usted camina No por lo que ve Sino por lo que sabe Lo que cree Lo que Dios ha dicho Y cuando la realidad De la palabra Difiera con lo que Tus sentidos te indican Usted tiene que escoger Lo que Dios ha dicho Porque el cielo Y la tierra Pasarán Pero su palabra Nunca pasa Señor La niña se murió No Está durmiendo Ya se le fue Tú sabes Son así Los evangélicos Son así Pero como que está durmiendo Se murió No está durmiendo No si tú hubieras Estado ahí Y fuera de los babosos Que estaban allí Tocando flauta Y haciendo llanto A lo mejor tú Escoge decir Se volvió loco Jesús Pero si tú eres Un creyente Y esa es la razón Por la cual El Señor sacó Todo eso pelagato Y dejó tres Los que se atrevían A creer Los Boanerges Y Pedro Él dejó esos tres Ellos dijeron Si el Señor Dice que está durmiendo Es porque la niña Está durmiendo Y Él la va a despertar Y sabes que Jesús la despertó Cuando la gente Ve muerte Dios no lo ve así Porque Él es el dueño De la vida De la muerte Él es la resurrección Y la muerte Usted tiene que caminar Por lo que usted cree No por lo que usted ve Tus ojos te pueden engañar El enemigo es un experto Para alterar La percepción Que es lo que ha estado pasando En los últimos tiempos El diablo ha tomado Las redes sociales Ha tomado la narrativa De las noticias Seculares Para hacerte ver A ti Lo que a ellos Le da la gana Que tú veas Pero usted no camina Por esa información Esa es una sabiduría Terrenal Y diabólica Usted camina Por lo que La palabra de Dios Ha dicho Yo sé que hay un montón De pastores Que a mí me gustaría Agarrar un peinecito Peinarlo Y darle una galleta Porque ellos Andan predicando Lo que CNN Y lo que Dr. Fucci Y la pelusa Y la organización De la salud Quiere decir Que idioteza es esa El enemigo es un mago Un ilusionista Él te quiere hacer ver Algo que no es real Pero la palabra de Dios Es verdad Como que somos bobos Y nos chupamos un dedo ¿Verdad? No dice Dr. Fucci Hasta mitad del 22 Nada volverá a la normalidad Claro Soquete Baboso Porque al principio Del 22 Están las elecciones Y quieren hacer El mismo fraude ¿Verdad? Pastor no digas eso Que después Te van a ¿Qué me importa a mí? Seré yo político Yo soy un hombre de Dios No voy a decir Lo que tengo que decir Como tengo que decirlo ¿Alguien entendió eso? Una cosa es lo que te están Tratando de pintar Otra cosa es lo que es Lo que es Es esto Esto es incambiable La Biblia dice Que varón y hembra Los creó Pero es que yo me siento Águila Ay que bueno Corazón Vamos a llevarte Un edificio A ver Y te subimos Al techo Entonces si tú eres águila Vuela 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 Aguilucha ¿Qué clase de idiotez? Ah yo adquiero el género Como yo me siento ¿Qué tú eres? Un leopardo Te agarra un chihuahua Y te muerde De arriba abajo No yo me creo delfín Ve métete en el fondo De la malva Al barazo Como que tu género Va a cambiar Porque tú te lo creas ¿Qué disparate es eso? Es un disparate Varón y hembra Los creó Y punto Porque no hay una sola señal En la Biblia Donde diga Que usted puede Cambiar a lo que usted se crea Demonios inmundos Pervertidos Asquerosos Diciendo que los niños Pueden hacerse operación ¿Qué muchacho No ha metido la pata? ¿Qué disparate es eso? Cuando yo tenía Ocho años de edad Yo juraba Que yo era Batman Y mis dudas venían De vez en cuando Cuando yo me veía negro Y yo decía La verdad es que Va en manos de negro Pero a lo mejor Es un Es un Disguise ¿Qué es eso? Pregúntale a un niño ¿Qué tú vas a hacer Cuando grande? Yo quiero ser Entrenador de ballena Y tú dices ¿En serio? Sí Pregúntaselo dos semanas Después ¿Qué tú quieres ser? Yo quiero ser Piloto de estufa Pregúntale tres semanas Después Por Dios Entonces tú vas a hacer Que un niño Cometa esa locura De hacerse algo Que es irreversible Y después dice ¡Ay! ¡Ay! Dice que un hombre fue Y dijo Me voy a casar doctor Quiero que me hagan Una castración Los que no se rieron Porque no oyeron El tipo dijo Señor Pero espérese Espérese Eso es muy radical Que usted está No, 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 no Yo voy a pagar Y aquí en Santo Domingo Se hace lo que uno quiere Yo pago Usted Me hace una castración Y punto Pero señor Déjeme explicarle Yo soy el doctor A mí no me importa Que usted es el doctor Usted me hace una castración Y le hicieron La castración al individuo Cuando él se estaba recuperando Abre sus ojos Sale de la anestesia Y ve un tipo Que está en la cama De al lado Y le dice ¡Ey compadre! ¿Y a usted qué le hicieron? Dice una circuncisión Dice Esa es la palabrita Que no me acordaba Sigue de gallo loco ahí Así estas bestias salvajes Quieren que un niño Haga decisiones Que él no puede llevar Tú no dejas a un niño Ni que decida Dónde vamos a comer ¿Dónde vamos? Pregúntale a un niño De ocho, nueve años ¿Dónde vamos a pasar La noche nueva? Buena En Chucky Cheese Vete para Chucky Cheese Usted ve pasándote La noche buena En Chucky Cheese Tú quieres jolcar a Chucky Y a todos los muchachos Que están brincando Por ahí Te vuelve loco Tú no dejas que un niño Decida nada Porque no tiene la madurez Para decidir Y lo último Que estos demonios Quieren hacer Es pasar legislación Para que supuestamente Los niños Hagan lo que les da la gana Es un disparate Varón y hebra Los creó Y punto Varón y hembra Los creó Y punto Dos No olvides Lo que Dios Ha hecho En tu vida Versículo 18 No tengas temor De ella Acuérdate Dile al que te lo da Acuérdate Acuérdate bien De lo que hizo Jehová tu Dios Con Faraón Y con todo Egipto De las grandes pruebas Que vieron tus ojos Y de las señales Y milagros Y de la mano poderosa El brazo extendido Con que Jehová tu Dios Te sacó Así hará Jehová tu Dios Con todos Usted quiere victoria En la vida Pero a quien fue Que yo vine A predicarle hoy Quien quiere Victoria En su vida No se olviden De lo que Dios Hizo Cuando estabas Perdido Él te encontró Cuando estabas Muerto Te resucitó Cuando estaban Enfermos Te sanó Cuando no sabía Que hacer Te dio La sabiduría Alguien Dígame Usted no puede Olvidarse De eso Eso es lo que El enemigo Quiere ¿Sabes por qué Tú no te puedes Olvidar de eso? Porque es el Precedente Por el cual Puedes creer Que Dios Lo hará Otra vez ¿Sabes lo que Dice la Biblia? Yo soy Jehová Y no cambio ¿Sabes lo que Dice la Biblia? Jesús es el mismo Ayer, hoy Por los siglos Eso quiere decir Que si alguna vez Él sanó Él va a volver A sanar Si alguna vez Él levantó Él levanta Si alguna vez Él abre camino Él lo abre Hoy, hoy, hoy En tu familia En tu negocio No te puedes Olvidar De las pruebas Que Dios Te ha dado Dios te ha dado Pruebas Quizás no te ha dado La prueba Que le dio A otro Porque tú eres tú Y Él es Él Pero Él te ha dado ¿A cuánto Dios Se le ha probado? Algunos de ustedes El Señor En su peor depresión Le dio gozo Algunos de ustedes En su peor enfermedad Lo sanó Algunos de ustedes En su peor indecisión Él le dio la sabiduría Hicieron lo correcto Algunos de ustedes En el peor problema familiar Jesús entró En tu casa Alcanzó tu hija Tocó a tu hijo Levantó a tu papá Libertó a tu mamá Remember No te olvides Tus memorias De las victorias de Dios Dejen mayores victorias ¿Sabes lo que pasó Cuando David estaba Frente a Goliat? Dijo Jejeje Si Dios Me ayudó a derrotar Un león Y luego un oso Se va a llevar Este por medio Se lo va a llevar Ahora ¿Por qué Saúl No tenía la fe de David? Porque él no tenía Las victorias Que David había tenido Ni la manera De recordarla ¿Sabe lo que usted Tiene que hacer? Usted tiene que construir Un altar De memorias Usted tiene que poner Algo en su casa Donde usted diga Tal día Dios Hizo este milagro Tal día Dios Hizo este milagro Tal día contestó Mi oración Tal día Y cuando usted Se encuentra En una situación Difícil Usted se para Como los judíos Se paran En el muro De la oración Y usted comienza A decir Dios Tú lo hiciste aquí Tú lo hiciste aquí Tú lo hiciste aquí Tú lo hiciste aquí Hazlo otra vez Jehová ¿Alguien le está sirviendo esto? Aleluya Yo dije aleluya Ustedes saben Que el 90% De todos los milagros Comienzan con un problema ¿Verdad? Y entonces ¿Por qué lloran Tanto con los problemas? Los problemas No son más Que la antesala De un milagro No problema No milagro Te lo dije en inglés Para que supiera Lo que te estoy diciendo Porque algunos de ustedes En el Spanish En el English Sin problema No hay milagro Para que haya Problemas Para que haya Milagro de sanidad Tiene que haber enfermedad ¿A quién va a sanar Dios? A los sanos ¿A qué te va una sanidad De los guanetes? No pero mis guanetes Están buenos Bueno por si acaso Tienen que venir Los problemas Y eso es Cuando Dios Hace un milagro En tu vida Y tú recuerdas Que Él nunca cambia Entonces tú puedes Estar seguro Que así hará Jehová Con todo Lo que se interponga A tu vida Con todo Tal y como David dijo Si Él lo hizo una vez Él lo hace otra vez Alguien debió decir amén Yo dije Alguien debió decir amén Hace unas semanas Yo estaba orando Le dije Señor Vamos a necesitar Esto en la iglesia Lo necesitamos Y te dirán Pero por qué Pastor Porque así me enseñó Dios Una vez necesitamos Veinte millones de dólares Para comprar este edificio Y Dios nos lo dio Entonces yo le dije Señor voy a necesitar Hacer esto Y de repente Me dice mi hijo Rú Papá Una persona Bendijo la iglesia Nos dio un cheque De 70 mil dólares Digo yo Eso es exactamente Lo que se necesitaba Si yo fuera tú Yo estuviera dando Gloria a Dios Es que no es mi milagro Bueno para apoderate de Él El mismo Dios Que me proveyó a mí Te lo va a proveer a ti Aleluya Si o no Digo si o no Si Él lo hizo una vez Lo hace otra vez Y 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 otra vez Tres No trates de controlarlo todo En el versículo 20 dice Que todo lo que se hubiera Escapado de tus manos Y todo enemigo que se esconda De ti O sea que tú ni lo ves Dios les va a mandar A avispas Tú no lo vas a encontrar Pero las avispas Sí Entonces usted no tiene Que tener el control Y decir Es que yo no veo Que importa que tú no veas Dios ve Él está en cuidado Él está pendiente Él hace la obra Tú sabes cuál es el problema Con mucha gente Que usted quiere controlarlo todo Usted quiere decirle a Dios Que lo haga En la manera que lo haga De la manera que Pues Dios no es una sirvienta Dios no es tu siervo Usted es un siervo Usted es un hijo Déjeme decir Para que después nos diga Pero Él no dijo Que no éramos siervos En cierto sentido Sí En cierto sentido No Pero Dios no es tu siervo Él lo va a hacer Como Él quiere De la manera que Él quiere Cuando Él quiere Pero usted tiene que descansar Porque aún se te escondan Los enemigos Que usted no tenga idea Dónde están Dios sí sabe Dónde ellos están Él conoce Los retos Que están por delante A mí me encantaba Una canción de rock De un grupo cristiano Que se llamaba Petra Que decía Que esta vida Es como un campo minado Donde tú tienes que ir Caminando con el Señor Porque Él es el único Que sabe Dónde tú no debes pisar A eso se refiere A eso se refiere Cuando dice Que enviará ángeles Que te lleven en los brazos Para que tu pie No tropiece en piedra No hay una piedra Que te haga tropezar Cuando usted está Caminando con el Señor Yo no sé a quién Yo le estoy profetizando Eso Usted tiene que liberarse De esa preocupación Pastores que yo no sé La palabra preocupación Es ocuparse Antes de tiempo Y ustedes se están Volviendo locos Con lo que pudiera pasar El mes que viene Suelta eso Dios está en control Él sabe cómo hacerlo Aún estén Encondidos Los enemigos Él los encuentra Jaime El Rey de Israel Golpeó la tierra Y dice Que derrotó Enemigos Que todavía No habían venido Derrotó enemigos Que no habían llegado Antes de que Venga el problema Ya Dios Te dio la victoria Jaime hubieron enemigos De esos que vinieron 80 años después Y ya estaban derrotados La sentencia Había sido pasada Por la fe De un hombre Usted aplica fe Hoy Y en 50 años Los milagros Siguen sucediendo Es por eso Que cuando un profeta Te habla Tú tienes que tener cuidado Imagínate Imagínate que un profeta Te hubiera dicho Diez años atrás El Señor te va a prosperar En bienes raíces Hasta yo hubiera dicho Que bienes raíces Si Dios trabaja para mí ¿Sí o no? Dios trabajaba aquí En consolidación Y después el Señor Lo lleva a su negocio En bienes raíces Si lo está prosperando By the way Dios graso Real estate Pero si un profeta Hubiera venido Hubiera venido Y te hubiera dicho eso Todo el mundo hubiera dicho Imagínate que un profeta Ven y le digo A una muchacha soltera Tu hijo varón Va a ser un gran hombre De Dios Tú dices Ya ni está en casa Si pero que Él está viendo más allá ¿O tú te crees Que a Dios Le tomó de sorpresa Oh my God Es varón Es varón Es varón No ¿Tú crees que Dios Te va a mandar un globito Al hospital Era varón Miguel Mira si era varón Fue el que lo puso ahí Entonces antes De que venga la situación Ya Dios lo hizo Entonces No puedes controlarlo todo Es que todo tiene que ser así Y si no pasa así Entonces ¿Usted sabe lo que quiere decir maná? Maná quiere decir ¿Qué es eso? No que eso ¿Qué es eso? Eso es lo que quiere decir maná En hebreo De verdad Porque ellos estaban esperando Un Cuban sandwich Cuando Es más Cuando tú oyes hablar De pan del cielo Tú piensas en pan sobao Que de Puerto Rico O en pan de agua Que es dominicano Pero ¿sabe lo que era? Era una semilla de culantro Era una semillita así Y ellos lo iban a majar Y de ahí sacaban la harina Para hacer el pan Va a ser que tú lo querías hecho Ya barbarazo Entonces cuando ellos salen A buscar el pan Que Dios prometió Dice ¿Qué es eso? Maná Dice que un dominicano Dijo No hay más nada Vamos para allá Vamos para arriba No hay más nada Pero A veces tú estás esperando Es por eso que a mí A mí Yo creo en orar Yo creo en orar específicamente Pero no siempre funciona Esas mujeres que dicen Señor Yo quiero a Brad Pitt Y te mandan a Arm Pitt Señor Señor mira como Yo lo quiero alto Con ojos azules Y una melena Más linda que la mía Para yo peinarle a Fabio Esa melena You know ¿Qué es eso? ¿Qué disparate Tan grande es ese? ¿Eh? Y después tú la ves Cruzando el Jordán ¿Dónde está Lo que yo esperaba Sigue ahí Corazoncito Te va a encontrar Con un ángel En el cielo Que te va a decir Pase Yo nomás vine a entrar Yo no estoy en esto Pero pase ¿Qué es eso? Mira Y después que sea Como yo digo Con mucho billete Forrao Forrao Que se llame Pepe Gates O algo así Yo no Es forrao Que lo quiero Sigue Sigue ahí Es como Es como dicen Hay muchos memes Que dicen Expectativa En realidad ¿Se la saben? ¿Verdad? Ustedes saben Que la expectativa Es la madre De todas las desilusiones ¿Verdad? Porque usted no puede Estar inventando Usted tiene que querer Lo que Dios quiere Para usted Aunque el día Que usted lo vea Usted diga Maná 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 Todos esos hombres Lindos Con su caballero Y esos Y esos hombres Tienen novio No anden buscando Esos tipos Usted lo que quiere Es algo sucio Y tosco Como una especie De oso Ligado con león Y luego la ciguapa Y el gadareno También echaron algo ahí Usted lo que quiere Es un tipo Que cuando la abrace Usted sienta Que fue un camello Que se le trayó Con el cuerpo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pastor Juan y yo Nos pasamos aconsejando A los muchachos Nos pasamos aconsejando Porque yo quiero Que ustedes oigan Como la mentalidad Hoy es Instagram Que no saben Que esos son filtros Esas furufas Cuando tú ven Ahora hay predicadores Que parecen Valerinas rusas Señores Y ellos creen Que están engañando ¿A quién? Porque yo los conozco Son malvados ¿Y tú lo voy a decir? Gay Very gay El hombre que usa Una aplicación Is gay Done No hay más nada Pues el hombre No anda con esa mojiganga Homie Homie Don't play that Cuando tú ves Cuando tú ves Esos hombres Que andan privando El lindo Es porque se gustan Si se gustan Les gustan los hombres Ustedes saben Donde más pájaro hay En el gimnasio Y tú lo ves Grandote así Montón de pájaro Va a estar tú Haciéndole las uñas A esos manganzones El narcisismo Es la cosa más diabólica Que hay Un hombre narcisista Nunca te va a tratar bien Porque la dama es él La dama es él Y te va a estar diciendo Tú no me abrazas Tú no me besas Tú no me cargas Y me sacas los gases And I'm so great I'm the greatest I'm the greatest No, you're the greatest Mi hija Vanessa La pastora Vanessa Tiene una teoría Se llama El balcón de Juliet De Julieta Quiere decir Que el hombre Tiene que ver A la mujer Como la veía Romeo Desde abajo No Romeo El pájaro ese que canta Sino aquí Romeo si me estás viendo Revísate Bien Entonces Si el hombre No mira a la mujer Así como desde abajo Como Te quiero alcanzar Princesa de mi alma Usted está con el hombre errado Si usted está con un hombre Más vanidoso que usted That's not the man That's a woman That's a woman In a man's body Y los transgenders Dicen Ves Ves No, no, no No como tú lo dices Hay muchos hombres Femeninos hoy Y la Biblia dice Que no solo los homosexuales No van a entrar al reino Sino los afeminados También Porque es un insulto A la creación de Dios ¿Ves pastor? Yo soy medio suave Men up Men up Hacen falta papá Hacen falta papá Nosotros aprendimos a caminar Como que teníamos una percha Metida en la espalda Porque si tu papá te veía Hace así Mira ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿A cuántos de los que están aquí Ustedes nos llevaron un amiguito Que hizo así con el pelo En un momento Y tu papá dijo Ese no me lo vuelvo a traer a la casa Papi Pero ese es mi amigo ¡Es pájaro! Papi No Él no es pájaro ¡Es pájaro! Te suspendían la cosa ¿Y si tu papá te veía En un sitio con ese tipo? Las patas y las gallinas Ay Homofobic To the max Por eso no había pájaro Tu papá te veía Con un tipo raro I guess it's not coming here It's not coming Pa' afuera Hay muchos pensando En este momento Eso es odio No solo es odio Eso es amor Porque el amor de Dios Te dice Te amo tanto Que no te voy a dejar Como estás Dilele que está a tu lado No controles Cuatro No te desesperes No te desesperes Versículo 21 No desmayes delante de ellos Porque Jehová tu Dios Está en medio de ti Dios grande y temible Y Jehová tu Dios Echará estas naciones Delante de ti Poco a poco No podrás acabar con ellas Enseguida Para que la fiera del campo No se aumente En contra ti Lo rápido Trae problemas Ustedes no se han dado cuenta Menciona tu nombre Menciona tu nombre La abuela duraban ocho horas Esa cuestión Te acaricia El esófago Se abraza El ombligo Y se pega El intestino Es poco a poco Todo Todo Lo bueno Viene mediante Proceso Yo sé que algunos No quieren aplaudir Es la diferencia Entre la lotería Y el trabajar duro En una visión Fue lo que El enemigo le dijo a Jesús Ahora mismo Te doy todo lo que tú necesitas Y él dijo No Yo prefiero morir Y resucitar Yo prefiero un proceso De muerte Porque todo lo que es de Dios Y todo lo bueno Es un proceso Lo que no sirve Es inmediato Es fácil Mi mamá decía Las mujeres fáciles El dinero fácil Y el éxito fácil Son todos del diablo Cinco No te separes No te separes De tu asignación En el versículo 24 Él entregará Sus reyes en tu mano Y tú destruirás El nombre de ellos De debajo del cielo Y nadie Diga nadie Te hará frente Hasta que los destruyas Mientras usted Este en la asignación De Dios No hay quien Detenga tu victoria Ustedes saben Cuál es el problema De la gente Que a veces se levanta Contra los hombres De Dios Que no es conmigo La cosa Es con la asignación De Dios Es con lo que Dios Me ha dado Y muchos de ellos No saben Que Dios va a defender La asignación Que Él me entregó Por eso le dijo Gamaliel A los apóstoles Déjenlo quieto Que si no es de Dios Se derrumba Y si es de Dios Ustedes a lo mejor Están luchando Contra Dios Y era verdad Que era de Dios No sé si me están Entendiendo Hoy en día Hay muchos cristianos Dándole oídos sordos A espíritus Falsos Y divisorios Haciéndose rico Están Con todo el pueblo Cristiano Mintiendo Calumniando Persiguiendo Llenos de pecado Porque de lo que Está lleno el corazón Habla la boca Cuando Judas dijo ¿Por qué se desperdició Este perfume? Era porque se estaba Robando el dinero Cuando David dijo Maten a ese hombre Era él el que tenía La conciencia sucia Y esa gente Que anda haciendo Videos en las redes sociales Créanme Son todos unos hijos Del diablo Es mentira No son pastores Ni profetas Los pastores Apacientan Las almas Los profetas Hablan Los oráculos De Dios Los apóstoles Levantan Iglesia Los maestros Enseñan La palabra Los evangelistas Salvan al perdido Esos son unos hijos Del diablo Por sus frutos Los conoceréis ¿Cuáles son los frutos De ellos? Enemistad División Y un mal nombre Al evangelio Si tuvieran Si tuvieran Celos por Dios No harían eso ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cualquier impío Que vea A un supuesto cristiano Perseguir A un hombre de Dios Dicen Todos ellos Son una balsa De babosos ¿Sabes la cantidad De veces Que yo he escuchado Gente decir Por eso Es que no le sirva Al Señor La sangre Oye bien La sangre De esa gente Va a ser demandada De sus manos Watch it Dice que en este reino Solamente se corona Los que corren Legítimamente Eso es correr Ilegítimamente ¿Saben lo que quieren? Ellos quieren hacer Lo que se llama Clickbait Que es hacer ¿Qué pastor es famoso? Fulano Pongo esto El pecado Del pastor fulano Y todo el mundo Como son morbosos Como no oran No leen la palabra Y mucho menos predican Clicky Hay que oír El chisme último ¿Ustedes creen Que eso es de Dios? ¿Ustedes saben Lo que pasó Con Miriam Cuando criticó A su hermano Le cayó lepra Desde allí Dios viene diciendo No te metas Con nadie No juzgues A nadie El juez Es Jehová Ahora anda uno Picando pleito Con una pastora Pero es todo Para hacerse famoso Como sabe Que esa pastora Tiene millones De personas Y él no tiene A nadie Porque ni su esposa Lo escucha Él quiere hacer Un montón De videos Sobre esa pastora Para que todo el mundo Vaya Y lo pone Muy orgulloso Yo versus Esta pastora Eso es del diablo Eso es del diablo No se dejen Embabucar Eso es del mismo Infierno El día que comparezcamos Delante de Dios Usted no va a tener Que dar cuenta Por su hermano Usted va a tener Que dar cuenta Por usted mismo Entonces que tanta Preocupación Por la vida De otro Si a usted Le van a requerir La cuenta suya ¿Por qué te preocupa De otro? A usted Le van a requerir Su cuenta Y para el que diga No pero Pablo corrigió Y protegió Pablo No tú Están Autoyamándose A una autoridad Que Dios No les ha dado Y cuál es la prueba De que no tienen Autoridad No tienen ni gente No tienen Plataforma La están tratando De hacer Humanamente A mí Dios Me ha dado Autoridad Y el fruto Es que lo demuestra Y si por ahí Entra un hombre De Dios Que tiene más Autoridad que yo Yo le tomo El micrófono Y se lo doy Chistoso Que los otros días Vino un baboso Y le dijo A uno de mis líderes El pastor sabe Que él tiene que Entregarme la iglesia Yo le dije Dile que venga A pedímela Dile que venga A mi cara Se fue Agarró miedo Porque autoridad Es autoridad Y sexto Y sexto Con esto concluyo No te contamines Tú quieres victoria ¿Quieres victoria Sí o no? No te contamines Porque dice Del oro De las esculturas No lo codices Y no lo traigas A tu casa Oye esto Porque es anatema Que quiere decir Maldito Y te convierten A ti en maldito ¿Es eso posible? Sí Sí Vamos a leerlo Dice Versículo 25 Las esculturas De sus dioses Quemarás en el fuego No codiciarás plata Ni oro de ellas Para tomarlo para ti Para que no tropieces En ello Pues es abominación A Jehová tu Dios Y no traerás Cosa abominable A tu casa Para que no seas Anatema Del todo La aborrecerás Y la abominarás Porque es anatema Yo creo Que algunos de ustedes Tienen que irse A su casa Y comenzar a limpiar Su casa De basura Pastor Pero eso que es Así mismo La Biblia dice Que Acán Tomó Del anatema Y lo metió Debajo de una alfombra En su casa Y todo el pueblo Estaba perdiendo Y Josué decía Señor Pero que pasó Y dijo Es que hay un tipo Que metió anatema En su casa No te puedo dar La victoria Hasta que no Le entre a pedra Algunos de ustedes Que todavía Tienen basura En su casa De su vida pasada No están entendiendo Que le estás Robando la bendición A tus hijos Hay relaciones Que hay que romper Ah no te gustó ¿Verdad? Hay trabajos Que hay que dejar Hay cosas Que tienes que tirar Hay cosas De las cuales Te tienes que deshacer Porque te están Contaminando Tu caminar En Cristo Ustedes saben Lo que pasó Con el gadareno Cuando el Señor Lo libertó Dice que salió De los sepulcros ¿Qué hace usted Entre los muertos Cuando Dios Te llamó A la vida? ¿O no fue eso Lo que dijo El ángel Cuando vinieron A buscar a Jesús ¿Por qué buscan Entre los muertos Al que está vivo? ¿Por qué sigues En la misma vida Que estabas antes Y después te preguntas ¿Por qué Dios No me está dando La victoria? Porque hay anatema En tu vida Hay anatema En tu vida Hay cosas Que el cristiano No puede tener En su casa Hay gente Que tú no deberías Dejar entrar A tu casa No dice la Biblia Que las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Entonces Dios Te está dando Costumbres nuevas Porque tú estás En un nuevo reino Y viene un primo tuyo Hijo del diablo Bebedor Y mujeriego Fornicario Y adúltero Hablarte basura Cuando tú eres una persona Ya santificada Y cuando tú vienes A verte enreda Y estás otra vez En el mundo Mira óyeme bien joven Si tu novio No se quiere ir contigo Al cielo No te vayas Con él al infierno Corta con muchas cosas No pastor Porque yo estoy allí Para alcanzarle Pues mira Si no se dejan alcanzar Sacúdete El polvo de tus pies Y mándate por ahí Antes de que te Contamines O no dice la Biblia Que el Nazareo No podía tocar Un muerto Porque se contaminaba Usted no puede Tocar la muerte Si ellos no se convierten A ti No te conviertas Tú a ellos O alguien debió decir Amén Ponte de pie Termino con el próximo capítulo En el versículo 1 Cuidareis De poner por obra Todo mandamiento Que yo os ordeno hoy Para que viváis Y seáis multiplicado Y entréis Y poseáis La tierra Que Jehová prometió Con juramento A vuestros padres Te digo algo Dios te ha hecho promesas A ti Y a otros Que estaban antes de ti Algunos de ustedes Que están aquí Por la oración De su abuelita Algunos de ustedes Que están aquí Por la oración De su papá Algunos de ustedes Que tiene un tío Evangelista Que nunca dejó De orar por ustedes Algunos de ustedes Que están aquí Por promesas Que Dios le hizo A alguien O te hizo a ti Pero si tú No cumples Con la palabra Esas promesas No se cumplen Es más Dios no tiene Obligación De cumplirlas Porque Dios Es un Dios De pactos Y el pacto Es si me obedeces Yo te bendigo Si no me obedeces You ain't getting Nothing ¿Saben cómo Yo educé A mis hijos Recoge tu habitación Y te voy a llevar Al parque Llegué La habitación No estaba recogida En calzoncillo Hasta el otro día Eso era cuando Castigar a los muchachos En la habitación Era algo grande Hoy no Porque hoy tú Lo metes en la habitación Y dicen Thank you A mí se me educó así Si comes Te doy un regalo No comiste Que me lo digas ahora Ese era el lío Que a nosotros No daban Ni que cosa Para comer Y cosas ¿Verdad que sí? Mi padre te daba Un aceite de hígado De bacalao Que se llamaba Fortimal ¿Ustedes se acuerdan Del Fortimal? ¿Quién ¿Quién se acuerda Del Fortimal? Todos los negros Porque nosotros Éramos blancos Y mira cómo Nos puso Fortimal Cuando yo me bajaba Esa melaza A mí me entraban Unos nervios Yo era como Espiri González Y todo el mundo Diciendo Tú ves lo poderoso Que por el Fortimal Pero si era Melaza de vaca Pura azúcar Y tú rebotabas En las paredes Y tu papá te decía Ahora tranquilízate No puedo No puedo A la segunda cucharada De Fortimal Se me dañó el pelo A la tercera Quedé negro Y a la cuarta cucharada Yo que era un tipo Bien alto Como este brother Me escogí Pero me quedó La fuerza Y la unción Obedece Si se te olvida Todo lo que yo he dicho Hoy Entiende que El preámbulo De la victoria Del cristiano Está en la obediencia Devora la palabra Obedecela 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 Haz lo que Dios Te ha dicho Y no hagas Lo que no debes hacer Dios es un Dios Celoso Él es un Dios Correcto Y Él quiere Que tú le obedezcas El fuego El fuego El fuego no cae Del cielo Sobre gente Que desobedece El fuego Cae Del cielo Sobre hombres Y mujeres Que aprenden A obedecer Algunos de ustedes Que Habían dejado De venir a la iglesia Ahora están viniendo Porque están Obedeciendo A Dios Algunos de ustedes Que habían dejado De orar Ahora oran Algunos de ustedes Que Dejaron la escuela De liderazgo Y ahora se quieren Inscribir otra vez Porque siente Que tienen que Obedecer a Dios Algunos de ustedes Que tropezaron Pero no se quedaron En el suelo Algunos de ustedes Que han decidido Que van a continuar Obedeciendo a Dios Hasta el último Día de su vida La victoria es tuya Yo dije La victoria es tuya Por la mano En tu corazón Y dile Padre Sé muy bien Que he cometido Graves errores Pero hoy decido Obedecer tu palabra Y hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Desde este día En adelante Lo que tú Lo que tú me ordenes Eso haré Lo que tú me pidas Eso llevaré a cabo Y nunca Dejaré De hacer Tu voluntad Hasta el último Día De mi vida En el nombre de Jesús El que lo cree Diga Amén Vamos dáselo fuerte Vamos dáselo fuerte Cierra tus ojos Y levanta tus manos Un momento Cierra tus ojos Y levanta tus manos Yo voy a orar Un momento por ti Y yo voy a pedirle Al Señor Que traduzca esta palabra En términos Que tú la puedas Comprender Y que tú puedas Digerir La verdad Y la luz Que Dios ha traído A tu interior Para que alcances La victoria A la cual Dios Te ha llamado El Señor Te ha llamado A grandes proezas Y a grandes bendiciones Y tú quizás No sabrás Todo lo que tienes Que hacer Pero lo que hoy Dios te revela Será suficiente Para que poseas Tu tierra prometida A Padre En el nombre de Jesús Yo oro Por un espíritu De revelación Y en este momento Padre mío Reprendo todo aquello Que ha venido A coartar A detener Cualquier cosa Que tú has determinado Para la vida De ese hombre Esa mujer Ese joven Ese niño Ese matrimonio Y esa familia Satanás Óyeme bien Yo te echo fuera En el nombre De Jesús Ahora te pido Padre dale La victoria A tu pueblo Dale la victoria A tu pueblo Dale la victoria A tu pueblo Tú nos poseíste Para poseer Tú nos salvaste Para alcanzar Tú nos levantaste Señor Para caminar En tu unción Ahora te pido Prospera tu pueblo Bendice tus hijos Dale la victoria Yo quiero todo el mundo Orando en el espíritu Si no puedes orar En el espíritu Ahora en el entendimiento Pero vamos a tomar Un momento El fuego de Dios Viene sobre ti ahora La gloria de Dios Viene sobre ti ahora El Señor confirma Todo aquello Que la palabra Te ha revelado En este día Fuego de Dios 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 Y ya acababa Vas allá Vamos, vamos, vamos Todo el mundo orando Todo el mundo orando Todo el mundo orando Todo el mundo orando Vamos, todo el mundo orando Vamos, vamos ¡Vamos, bueno, vamos! Tráiganme esa bandera de Honduras Tú la trajiste por un propósito, mi brother Ven acá ¡Ayúdenlo! ¡Ven, ven, ven! Yo no creo en coincidencias Yo creo que los pasos del hombre justo son ordenados por Dios Permítemela Yo voy a creer contigo, mi hermano De que Honduras es visitada por Dios Que todo espíritu de violencia es cancelado ahora Que todo brote socialista y liberal es cancelado ahora Que en el nombre de Jesús Honduras se levanta como un luminal A las naciones Padre, mío, ahora mismo Todo espíritu de pobreza Todo espíritu de opresión Todo espíritu de brujería y hechicería Toda violencia la echamos fuera en el nombre de Jesús Y profetizamos que Honduras es visitada por Dios La Biblia dice que la oración del justo puede mucho Yo dije, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho Quería ser un hombre sujeto a pasiones Pero cuando oró La tierra entera tembló Los cielos reaccionaron a su fe Y Dios se glorificó en su generación Y hoy yo decreto que Honduras se levanta como una nación de avivamiento En el nombre de Jesús Yo dije en el nombre de Jesús Porque un pueblo que no era Será Un pueblo que nadie escuchaba Rugirá como león Un pueblo Que vio puertas cerradas Verá las puertas del cielo abiertas Y Honduras brillará Como generación postrera Llena de la gloria de Dios En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén Escuchen esto En los próximos tiempos Vamos a establecer oración las 24 horas del día ¿Quiénes se suman? Lo que prediqué el miércoles pasado Debe ser el rema de Dios Para esta iglesia Si vamos a ganar Y si vamos a tener victoria Vamos a tener que obedecer Y no hay un mandato más poderoso Que la oración Vamos a orar sin cesar No sin el hermano César Sin cesar Hasta que veamos los rompimientos Que Dios ha prometido Amén Cierra tus ojos un momento Inclina tu rostro Tenemos un par de minutos Para terminar este servicio Ya que tenemos otro servicio A punto de entrar Si tú estás aquí Sea presencialmente O a través de las plataformas virtuales Y tú quieres aceptar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Todo lo que tienes que hacer Es orar esta oración Que vamos a orar Para cerrar este servicio Repite conmigo Padre En el nombre de Jesús Yo acepto Tu Evangelio Renunciando A mi pasado Y a mis pecados Tu sangre Limpia hoy Mis iniquidades Y tu resurrección Es mi vida eterna De hoy en adelante Tú serás el dueño De mi vida El Señor de mi alma Y el Padre De mi familia Y yo te serviré Y te obedeceré Hasta el último día De mi vida Sobre esta tierra Para habitar En mansiones eternas En los cielos De tu Padre Gracias Señor Por haber Salvado Mi alma Ahora dale un fuerte Aplauso al Señor Fuerte el aplauso Al Señor Si tú acabas De hacer esta oración Levanta tu mano Solamente para verte Dios te bendiga Alguien más Alguien más A ver por allá Dios te bendiga Alguien más Allá detrás Dios te bendiga Amigo Wow Cuánta gente Dios le bendiga Mis amigos Por acá Dios Denle un fuerte Aplauso a ellos Veo tu mano Mi amigo Escuchen De los dos minutos Nos queda uno Si tú levantaste Tu mano Acabas de orar Esta oración Sale un momento De tu asiento Ven aquí adelante Yo voy a llamar A mis líderes Mi equipo pastoral Para que oren Por ti Y cerramos Bendiciendo Estos nuevos pasos Que tú tienes En Dios Por Dios Y para Dios Amén Sal de tu asiento No tengas temor Todo el que levantó La mano Ven Solo vamos a bendecirte Si yo fuera tú Le diera un mejor Aplauso Al Señor Ven, 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 ven Si tienes un amigo Dale la mano Para que no se sienta Solito Y tráelo Todo lo que vamos a hacer Es orar por ellos Fuerte el aplauso A esta gente Linda Bienvenidos 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 Wow Wow Que lindo Bienvenidos Mis amigos Bienvenidos Wow Aleluya Wow 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 Este es el mejor momento De este servicio Es interesante Que nadie aquí Conoce Tu dolor Las cosas que han Acontecido en tu vida Las cicatrices Que llevas en el corazón Nadie la sabe Pero lo que la gente Si sabe Y es por eso Que ellos aplauden Y se gozan Y saltan Amén ¿Ves? Lo que ellos Si saben Es como Dios Va a sanar Cada una de ellas Y sabes Porque lo saben Porque lo hizo Con ellos Todos los que Estamos aquí Llegamos llenos De cicatrices Pero hoy vivimos Libre Para la gloria De Dios Dios les bendiga Cierren un momento Sus ojos Padre Yo bendigo A cada uno De ellos Te doy las gracias De que este día Seré el día Más memorable De sus vidas Porque hoy Ellos caminarán Bajo tus sombras Y vivirán Y vivirán Bajo tu abrigo Nada Podrá Obstaculizar Sus vidas De ahora en adelante Porque el que Está contigo Es acompañado Y protegido Por ti Yo bendigo Sus familias Yo bendigo Sus negocios Yo bendigo Sus hogares Yo bendigo Sus matrimonios Yo bendigo Padre mío Todo lo que harás En sus vidas En los próximos tiempos Y te pido Dios Que tú nos permitas Ver con nuestros ojos La obra maravillosa Que harás En ellos Y en los suyos Para que nosotros También podamos Regocijarnos De que tú eres Un Dios Que no hace Obsesión de personas En el nombre Poderoso de Jesús El que lo crea Diga Amén Mis amigos Quisiera pedirle Un minutito más Ese líder Que está a su derecha Con las manos Levantadas Los va a guiar Allá detrás Y lo único Que vamos a hacer Es saludarle En el nombre De Jesús Está bien Pasen un momentito A la derecha De ustedes Y permítanme Saludarle Denle un mejor Aplauso A esta gente Linda Guau 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 Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Verdad que Dios Está haciendo algo Maravilloso aquí? Cada vez más El aplauso Se extiende Porque cada vez Son más Y más personas Las que vienen A Cristo Escuchen Quiero solamente Dejar por asentado Esto Levanta tu mano Si tú te convertiste Al Señor Por un programa De radio No Nadie Levanta tu mano Si te convertiste Al Señor Por un programa De televisión Uno Una persona Dos Dos personas Levanta tu mano Si tú te convertiste Porque un amigo Te invitó A la iglesia Y allí Aceptaste al Señor Miren esto Miren esto Miren esto Ustedes saben Lo que el enemigo Va a batallar Todos los días Que tú vienes A la iglesia Que tú traigas Una persona Porque el 99% De la gente Que viene a Cristo Viene porque Alguien como a ti Le pareció Que tú no podías Quedar alejado De Cristo Te montaron En un carro Te trajeron Te pasaron A buscar Te invitaron Y aquí estás Por lo tanto Ponte la mano En el pecho Y dile Padre Permíteme Entender Cómo alcanzar A muchos Y traerlos A tu altar En el nombre De Jesús Amén Se les ama Iglesia Dios me los bendiga Amén Tuve gracia aquí Invitándote a que nos sigas En todas las plataformas Sociales Donde podrás Escuchar La voz de Dios A través de nuestras Palabras Y podrás ser edificado En lo que es La fe La cual es Nuestra victoria Nuestra victoria